Un hombre que fue asesinado en 2013, en un lujoso centro comercial de los suburbios en Dallas, fue identificado en documentos judiciales, como uno de los líderes del cártel del Golfo. Un documento presentado a una corte para el juicio de los tres sospechosos de asesinato, sostiene que Guerrero, se volvió el líder provisional del cártel del Golfo, después de que el jefe anterior, o si el Cárdenas Guillén, fuera detenido y luego extraditado a Estados Unidos en 2007, donde recibió una condena de 25 años. Ledesma Cepeda y los otros dos acusados, afrontarán juicio antes de que termine el mes, según lo previsto, bajo los cargos de asociación delictuosa, para perpetrar un homicidio por encargo, y acechar a alguien a nivel interestatal. Huesbal, uno de los abogados de Ledesma, dijo que Chapa encabezó el cártel del Golfo en calidad transitoria o provisional. Las autoridades estadounidenses, han dicho que Chapa era abogado de Cárdenas Guillén, y una importante figura en el funcionamiento del grupo criminal. A menudo, los cárteles tienen a miembros de nivel inferior viviendo en Estados Unidos, para ampliar los esfuerzos de tráfico de drogas, dijo en un comunicado Rusbaer, portavoz de la DEA, la agencia antidrogas. Estos agentes, se quedan por lo general por períodos limitados en los estados, y luego regresan a México, para evitar el escrutinio de las leyes estadounidenses. Sin embargo, los líderes de nivel superior, por lo general no viven en Estados Unidos, debido a la probabilidad de ser capturados, indicó Baer. Juan Jesús Guerrero Chapa, se mudó a una casa de un millón de dólares en South Lake en 2011, dos años antes de ser fatalmente baleado por tres hombres que, según los fiscales, lo acecharon durante meses. Como jefe del cartel del Golfo, Chapa encabezó una gran empresa criminal, cuyas actividades incluyeron asesinatos, tráfico de drogas, secuestro, extorsión, soborno, blanqueo de dinero y tortura. Dice el documento judicial. José Treviño Morales, y otros destinaron ganancias de las ventas de drogas en Estados Unidos, para comprar caballos cuarto de milla estadounidenses y lavar dinero. Según expedientes judiciales, la organización, efectuaba sus actividades desde la zona suburbana de Dallas, y Treviño Morales, había invertido 16 millones de dólares de dinero, proveniente del narcotráfico, en la compra y entrenamiento de caballos, para que participaran en carreras en el suroeste de Estados Unidos. Gracias por ver el video.